Identificada la responsable del tiroteo en la sede de YouTube. Según las autoridades, se trata de Nassim Akdam, de 39 años. En los últimos tiempos se había quejado en varias ocasiones de que la plataforma audiovisual discriminaba sus vídeos sobre veganismo y cultura persa. La mujer disparó este martes a varias personas en las instalaciones de la compañía en Silicon Valley antes de quitarse la vida. Sus vecinos no se esperaban algo así. No, era tranquila. Era una persona muy tranquila. Tres personas resultaron heridas de bala, un hombre que se encuentra en estado crítico y dos mujeres que están graves. Los testigos llamaron a emergencias. Hay un sujeto con una pistola. He oído siete u ocho disparos procedentes del edificio de YouTube. Los primeros momentos fueron de gran confusión y cientos de personas que se encontraban en la zona fueron evacuadas después de ser registradas. La plataforma audiovisual forma parte del gigante tecnológico Google y cuenta con cerca de 2.000 empleados. La directora ejecutiva escribía en Twitter sobre el incidente y agradecía a las fuerzas de seguridad su rápida actuación. El de este martes se suma al largo historial de tiroteos masivos en Estados Unidos que tiene lugar en un momento en el que el país se encuentra inmerso en un debate sobre las armas de fuego tras la masacre de febrero en un instituto de Florida. Gracias por ver el incidente.